Como sabéis, hoy presentamos el Día Mundial del Turismo, que lo celebramos el día, es el día 27, pero nosotros lo vamos a hacer extensivo al 27 y al 28. Yo voy a empezar con unas palabras que decía, creo que se dice Taleb Rifai, que fue secretario general de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, y decía lo siguiente, decía «En esta sociedad que se enfrenta a un déficit de tolerancia, el turismo debe servir de motor para unir a las personas. El turismo debe ayudar a abrir la mente y el corazón». Pues, partiendo de esta premisa, creo que no existe mayor reto para las ciudades en el Día Mundial del Turismo que conseguir que el turismo se convierta en un elemento de unión, en un elemento de unión de toda la sociedad, en un elemento de tolerancia que combate incluso el racismo y la xenofobia mediante la amplitud de mira y el intercambio de culturas. Un reto que es muy difícil, pero es muy difícil, pero es posible. Un reto que pasa por poner lo sostenible y lo inclusivo en el centro de nuestro objetivo. Que pasa por entender que el turismo no solo implica la visión del turista, para nada, sino también la visión del vecino y la vecina de Cádiz. Porque, en definitiva, los turistas no son más que gaditanos de paso por nuestra ciudad. Para este Día Mundial del Turismo, insisto, necesitamos trabajar desde las instituciones para que esta actividad nunca se vea como invasora, sino como un complemento y una mejora de la ciudad. Por eso, hemos trabajado codo con codo con otras delegaciones –aquí tengo a mi compañera Elena– para poner en el centro la inclusividad. Nadie, absolutamente nadie, puede quedar apartado de la actividad turística en Cádiz por motivos sociales, económicos, de edad o de accesibilidad. Dicho esto, tenemos programada una serie de actividades, tanto para el viernes como para el sábado. El viernes se han programado visitas guiadas a la terminal de crucero, con la colaboración de la autoridad portuaria. También se van a ofrecer visitas al Centro Cultural Reina Sofía, gracias a la UCA. Y luego tenemos una… Reina Sofía se hace el viernes y el sábado. Y luego tenemos una actividad que a mí me hace especial ilusión porque creo que recoge este espíritu de inclusión y de cohesión que el turismo debe tener y es el Conoce tu ciudad. Pero hasta aquí voy a leer… No, todavía no va a leer visitas. Eso lo va a cantar luego Elena. Vale. Otro atractivo que tenemos tanto el viernes como el sábado son los pases gratuitos del bus turístico. Muchísimas gracias, Jaime, que está aquí con nosotros acompañándonos. El sábado tenemos lo que para mí será el producto estrella, que es la gincana, que la tenemos por la mañana. Y eso lo vamos a hacer de la mano de Ana con su empresa de ida y vuelta, que voy a aprovechar para felicitarla porque han sido galardonados hace muy poquitos días con el premio a la promoción turística Villa de Puerto Real. Muchas felicidades. Llevan 15 años de trayectoria y el premio valora vuestra aportación en todo el sector turístico durante tanto tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. En esta gincana tenemos un premio al final, gracias a paradores, que será un almuerzo o una cena con spa. Lo digo porque quien quiera apuntarse, yo me voy a apuntar, por si acaso. También el sábado tenemos una visita guiada a las casas Palacio de Cádiz y en este caso serán las casas del siglo XVIII, organizadas por Adi. Muchísimas gracias, Moisés. Y bueno, no quiero olvidarme, son mucha gente los que han colaborado en este programa y no quiero olvidarme de dar las gracias al BOR, porque gracias a ello vamos a tener muchas de las actividades del viernes con intérpretes de lenguaje de signos. Toda esta información la podréis conseguir en la oficina de turismo, los horarios y demás, que yo no la tengo aquí. Y también, por supuesto, agradecer a Gadi y a ONCE, porque gracias a sus aportaciones y a sus consideraciones, creo que hemos hecho posible que los recorridos que vayamos a hacer sean cuanto menos 90% accesibles. Vamos a intentar que sean el 100% accesibles. Bueno, pues para terminar, quiero retomar la cita de Taleb Rifay, con la que comencé, que estamos aquí para incluir, para combatir el déficit de tolerancia y para conseguir que también el turismo sea motor de unión entre las personas. Bueno, pues el programa que ha adelantado mi compañera Montemure, Conoce tu ciudad, incluye para este Día Mundial del Turismo una actividad con el programa de Bajemos a la Calle, que creo que ya conocemos todos. El programa Bajemos a la Calle, sabéis que surge un estudio del personal técnico del centro del Olidillo, que detectan la cantidad de personas mayores o bien con algún tipo de discapacidad, que mediante el cual no pueden, o sea, están impedidas para salir a la calle, pueden tener vida incluso autónoma dentro del domicilio, pero es imposible acceder a la calle, pues porque, bueno, por las barreras arquitectónicas. Este programa, como sabéis, se convenia con la Cruz Roja por parte del Ayuntamiento. Ahora mismo tenemos 38 personas que activamente salen a la calle con un mínimo de cada quincena. Este tipo de salidas recoge, veréis con ellos, con las personas mayores, también un poquito a demanda, pero la idea es que tengan salidas quincenales, periódicas, de dos a cuatro horas, salidas puntuales, pues necesito ir al médico, necesito ir al cumpleaños de mi hijo, necesito ir a un evento concreto. Y otro de los objetivos, y creo que uno de los más importantes, son las salidas grupales, primero por la cohesión del grupo y luego para hacerlos participes de la comunidad, de su comunidad. Entonces, este tipo de iniciativas, de conocer la ciudad, de conocer el patrimonio en grupo, nos parece que cumple 100% el objetivo de estas salidas que contemplamos. Ya digo que hay unas 38 personas, este día del turismo, el recorrido que van a hacer es por el barrio del Pópulo, que lo que parte, ¿no? Tiene un recorrido… Bueno, me lo sabía, pero ahora mismo no lo tengo. Es por el centro lo que sí sé que se está evitando escaleras, cuestas, cualquier tipo de impedimento, porque sabéis que van asistidos con silla de ruedas algunos autónomos y otros no tan autónomos, ¿de acuerdo? Hacer hincapié que esto es gracias, aparte de la colaboración de Cruz Roja, a muchas personas voluntarias que están participando también desde la Universidad de Cádiz y creo que es un ejemplo de cómo deben aplicarse las políticas de salud transversalmente en coordinación con otras delegaciones y cómo salud y turismo pueden ir perfectamente de la mano. Creo que es un ejemplo de ello. Bueno, le voy a dar la palabra a Ana que nos va a contar un poco cómo es la gincana, pero no he dicho antes y no quiero que se me olvide que vamos a hacer un recorrido por toda la gincana para comprobar que efectivamente la gincana es totalmente accesible y si encontramos algún recoveco que no lo sea, para eso voy con los colectivos para que ellos me ayuden. Os invito a que os vengáis después si queréis. Y nuestra ciudad pues es campeona en eso, ¿no? En acoger al que viene de fuera, en calmar la curiosidad del que quiere conocernos y en eso pues la verdad que somos número uno y fuera de serie. Deciros que en primer lugar agradecerte personalmente que nos haya transmitido este reto que para nosotros es esta gincana inclusiva y que con todo el cariño hemos diseñado basándonos fundamentalmente en lo que son los atractivos y los pilares turísticos que tiene la ciudad. Las pruebas, la dinámica del juego, todo va a ir en función y basada en lo que es el turismo gaditano. Va a haber pruebas sensoriales, va a haber pruebas que tienen que ver con el conocimiento también, va a haber pruebas muy divertidas, es muy interesante porque todas las pruebas van a transmitir además un mensaje, una información, algo que el público a priori puede desconocer y que luego le invitará para el desarrollo del juego y el desarrollo de la prueba. Va a ser muy divertido, vamos a estar jugando toda la mañana. El tablero de juego está puesto, que es la ciudad de Cádiz, así que yo os invito a todos a que os apuntéis. El premio es más que suculento, yo me gustaría a mí también disfrutar de ese premio que pone Paradores y agradeceros una vez más la confianza depositada, el reto que para nosotros supone diseñar, crear una gincana de estas características, que a nosotros además nos complace y que nos alegra mucho porque como digo, Cádiz es turismo y turismo es inclusión.